El rock dio un giro con la llamada invasión inglesa en los años 60's. Fue una revolución constante, de los trajes y peinados de César a la psicodelia y el amor y paz que predicaba. Esto fue producto también de que el contexto sociopolítico tuvo constantes cambios. La juventud que apenas acababa de recibir reconocimiento una década antes, empezaba a rebelarse contra los valores hasta ese entonces impuestos. El uso de drogas y el misticismo debido a la influencia de las culturas orientales hicieron que el rock se volviera introspectivo, en momentos pacifista. Pero el encanto duró poco, la primavera había acabado. Toda la década estuvo repleta de conflictos bélicos, de clase, de raza y lamentablemente terminaban en la muerte de dirigentes que parecían prometer un futuro mejor. Para 1968 surgieron movimientos sociales alrededor del mundo, protagonizados por los más jóvenes. En Estados Unidos protestaban contra la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles. A su vez existió la primavera de Praga, el movimiento estudiantil que terminó en la masacre de Tlatelorco en México y por supuesto el mayo francés. Los cuales sufrieron una fuerte represión por la policía y militares de sus países. Bajo este contexto global, en ese año, en Reino Unido nacen tres bandas que cambiarían la música, el destino del rock y marcarían la siguiente época. Aunque cada quien tiene un sonido propio y estilo muy bien identificado, Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath coinciden en varias cosas. Los tres se empezaron fuertemente influidos por la psicodelia multigolor y poco a poco transitaron hacia el ocultismo que se vio en su estética, sus portadas de discos y las letras de sus canciones. Sus vocalistas preferían el uso de su registro más agudo y lleno de distorsión. El sonido de las tres bandas era más agresivo, sus guitarras fuertemente distorsionadas y baterías fuertes que golpeaban tus oídos. La agresividad y la ira por fin tenían una gran representación en la música popular a nivel masivo. Y era necesario, el mundo necesitaba esa rabia, ese descontento, ese coraje para seguir adelante y para enfrentar todos sus miedos. Los tres tuvieron una carrera sumamente exitosa, una evolución muy interesante y hoy en día sigue su música sonando en todo el mundo y son la influencia de generaciones y generaciones de músicos. Aunque esto pueda causar bastante polémica, para muchos son los creadores del heavy metal o al menos son las bandas proto metal. Deja en los comentarios y suscríbete a mi canal si te gustaría que en videos posteriores dedique el tiempo suficiente para hablar de la carrera de cada uno de ellos y las características particulares de la música de cada banda. Amo hablar de estas tres bandas que 30 años después de haberse formado, me acompañarían en mi adolescencia e influirían fuertemente en mi formación musical. De adolescente me preguntaba por qué no había bandas así en México, pero para responder esa pregunta tenemos que ir un poco atrás y preguntarnos ¿Qué pasaba en México cuando estas bandas tuvieron auge? En el 68 en México, como mencioné anteriormente, se dio un movimiento estudiantil que terminó en la tragedia de Tlatelolco. Díaz Ordaz era presidente. A este evento le siguió el halconazo en 1971 y el mismo año sucedió a Vándaro, ya con Echeverría como presidente. Como vimos en el video anterior, y si no lo has visto te lo dejo aquí, la llegada del rock a México y su primera etapa acaba precisamente con Avándaro. Después de Avándaro, el rock fue increíblemente estigmatizado. En ese concierto tocaron muchas bandas del rock más psicodélico que ha dado México. Bandido, Los Dux Dux, La División del Norte y Peace and Love, todas ellas con una calidad increíble y un sonido envidiable. Peace and Love era originaria de Tijuana, Baja California, de las primeras en incorporar metales y percusiones en su música. La banda Peace and Love interpretó los temas Marihuana y We Got The Power, Tenemos El Poder, que eran considerados controversiales por la sociedad mexicana. Ricardo Ochoa, cantante de la banda, lanzó palabras altisonantes en directo y como el festival se transmitía en vivo a toda la República Mexicana vía Radio Juventud, algunos segmentos de la sociedad, los más conservadores por supuesto, vieron esto como una clara falta al civismo. Ya se imaginarán el escándalo que se hizo. Por un lado el decir palabras altisonantes en radio y televisión pública, al mismo tiempo de hacer una apología a la marihuana. Y vieron Tenemos El Poder como una supuesta relación a movimientos subversivos. La prensa entrevistó a varios asistentes al festival y la mayoría declararon que se había vivido un ambiente de paz sin accidentes de consideración. Pero el entonces secretario de Gobernación, Moya Palencia, acusó a los organizadores de haber actuado con dolo. Y el gobernador del Estado de México, Carlos Hank González, condenó a los organizadores. El país vivía una de sus etapas más oscuras, la guerra sucia. Todo signo de subversión era reprimido. A partir de Avándaro, el rock se sumó a esas expresiones musicales y culturales que el Estado veía como amenazantes. Y una gran parte de la sociedad conservadora veía como corruptora de la juventud. Un año después de Avándaro, tres músicos de Peace and Love formarían Náhuatl. Ricardo Ochoa en la guitarra, Ramón Torres en el bajo y Carlos Bozo Vásquez en la batería. Los tres músicos cantarían en sus producciones. En el segundo disco, en el teclado se integró Omar Jasso y en los coros Kenny, que después formaría Kenny y los eléctricos. Náhuatl desde un principio se caracterizó por su fuerte identidad nacionalista. A su vez, Náhuatl, como lo hacían Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, transitaría de la psicodelia de los años 60's al rock pesado de principios de los 70's. Mientras la discografía de Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple son extensas, solo dos discos de Náhuatl pudieron salir, los cuales fueron titulados Vol. 1 y Vol. 2. Canciones originales con unos riffs agresivos, solos bien logrados, una voz increíble y baterías poderosas, donde se nota la fuerte influencia de las bandas inglesas. Y también cómo logran trasladar su sonido a México, haciendo lo propio. Las temáticas de las canciones reflejan el contexto sociocultural de México. Las preocupaciones de la generación, temas existenciales, místicos, espirituales, así como políticos como... Hablando del machismo, las drogas y la pobreza. Las canciones del vol. 1 se llamarían Kong, Machismo, No sé quién soy, Evolución, Déjame, Tiempo perdido, El hongo, Volveré, Watching the sun going down, Contaminación y Ella es fuego. Mientras que el vol. 2 las canciones serían Su protometal o rock pesado tiene una fuerte carga política. Su mensaje era claramente antisistema y de alguna manera critica al gobierno. La producción en ambos volúmenes es sumamente austera, pero es totalmente comprensivo. Mientras en Inglaterra existían los medios para producir los álbumes en los mejores estudios y con tecnología de punta, aquí se hacía la música con un presupuesto muchísimo inferior y muchas veces autogestionado. Mientras en Inglaterra las disqueras se encargaban de distribuir la música y llevarla a las estaciones de radio, en México las disqueras no querían tener nada que ver con esa música del mismísimo diablo. Y la radio vetaba ese tipo de expresiones. Mientras que en Inglaterra se asistía de forma masiva a conciertos de hard rock, lo que hizo nacer el rock de estadio. En México se tenían que organizar tocadas clandestinas para evitar la represión del Estado. Algunas canciones como Coca-Cola y Hay que Subir nunca fueron publicadas por haberlas prohibido a la censura. Los discos de Nahuatl fueron de muy difícil acceso para la mayoría. Con el tiempo nacería el Tianguis del Chopo, donde los habitantes de la Ciudad de México podían ir a buscar los discos de estas bandas. Pero para la mayoría de la población de México y Latinoamérica, hasta hace poco, gracias al internet y a las plataformas como YouTube y Spotify, podemos acceder a lo que antes solo aquellos que se aventuraban a las tocadas clandestinas en los hoyos funkys, que podían ir al Chopo, podían conseguir. Hubiera sido interesante ver la evolución de una banda de hard rock mexicana sin tantos obstáculos. En 1977 el grupo se desintegra, partiendo Ramón Torres a Monterrey donde forma la Magic Company, mientras que Ricardo Ochoa junto a Kenny da en vida a Kenny y Los Eléctricos. Como dato curioso, sacaron dos discos con Enrique Guzmán tocando los éxitos del rock and roll, pero con un sonido más pesado, retomando sus orígenes más cercanos al blues. Si te gustó este video no olvides suscribirte a Megáfono, darle like al video y activar la campana para recibir notificaciones cada que lance un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.